Miren amigos, este es un taco de lengua Aquí con el pete Aquí por la 20 de noviembre Voy a proceder a prepararlo Vean ustedes, aquí Pongo Cebollita con limón y chile habanero Un poquito de salsita verde Ahí está ¿Qué más? Un rabanito ¿Qué más? Limón Limón, limoncito, limoncito, limoncito Limoncito Esta es Salsa de Salsa de aguacate Ah, no es guatita Que se vea Este bonito Y déjame ver si está bueno ¿Ustedes qué creen? ¿Está bueno? Bueno Para que sepan ustedes si está bueno o no Tienen que venir aquí con el pete A su taquería Aquí en la 20 de noviembre Antes de llegar allí a canto Que a mano izquierda se viene allá el monumento Y vamos a ver si puedo, ¿eh? Déjame ver Ahí está Tengo que hacer circo marrón y teatro Porque estoy Estoy en modo de selfie Ahí va Ahí voy, ahí voy, ahí voy ¿Te gustan? Creo que este acuelengua está muy bueno No, no creo Sí está bueno Más aceite de tomate Es una delicia un taquito de este Comiendo solamente Es una nutritiva, es una pensa, rosa No puedo agarrar Es bueno ¿Gustan? Me encanta Está sabroso Muy bueno Ya se me acabó Hay tacos de bistec, gringas, sincronizadas Pesadillas Tacos de cabeza Les digo eso Vete Dame otro taco No le hace, que sea por episodios De cachetito No me destrate la carne despedazada No, cabrón Estoy bien sabroso No, no he picado ¿Cómo es la carne? Así Así, dame la enterita casi Échale, échale, échale Échale, échale Doble poquitero, échale más Échale, échale Ahí está Miren, ahí están los tacos Nosotros los de bistec Lo demás Ale, gracias, gallo Vamos a ver ¿Dónde está mi taco? Gracias, amigo tóxico No sé por qué no tiene ¿Por qué no tiene ese buen humor que tengo yo? Tóxicos Parece que le salga uno viendo el hocico a todo el mundo ¿Cuántas? ¿Cuántas? Un taco de lengua y un taco de cachete Mira 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 Ay, 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 papá Mira nada más ¿Has de querer? Ahora le Vente aquí con el Peti Desde aquí, amigos Fuerte abrazo, cordial saludo Y favorezcamos la cultura del taco Miren, ahí va el taco de cachete Y ya me comen de lengua Ahora el de cachete ¿Os gustan? Sí Está muy bueno Está bueno Claro que está bueno Está riquísimo La verdad La verdad Es muy bueno Eso pasa Ahora Está bien Ah, sí Nuestra gastronomía popular. Coma con moderación. Ay, ya me dio hipo. Coma con medida. Recuerden que una dieta balanceada es lo mejor. Este lugar está limpio, está sencillo, pero está limpio, es lo bueno, ¿no? Gracias, hija. Bien, nada. Sí. ¡Eh! 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 Es un tipo barroco y frontera. Y esta ligón. Hay una gota que hay que tomar por dos ya. Si pero van a hacer falla vamos. 15 minutos 15 minutos para mi hacerse. ¡Oh, está bien! 15 minutos y ya está listo para echarle algo más. Si usted es de puerco. Si. Si usted es de puerco adobado. Así es. Y ya está listo. Gracias por ver el video.